No tiene agua potable, tienen que caminar los pibes 3 kilómetros para ir al colegio y todavía acá, y ustedes en las capitales se dan el gusto de hacer paro. Por favor, organicen bien, denle la plata a la gente que como corresponde y dejen de gastarla en pelotude. Esto que les sirva de experiencia al resto de los gobernadores arrastrados que han levantado la mano en contra de los intereses del pueblo por salvar su propio país. Y me parece que si hay una muestra de esto fue Misiones. El gobernador de Misiones fue el primero que puso a disposición de esta entrega irrestricta de los intereses del país a través de esta ley base. ¿Se tiene la aprobación de la ley base de los diputados? Por eso, en esta discusión de la ley base, Misiones fue uno de los pocos que no duraron en poner al servicio de la traición a la patria las manos de sus diputados y seguramente de sus senadores. Primero, ¿vos crees que algún gobernador se va a alarmar porque Bernie dijo mire que le puede pasar lo mismo? Segundo, ¿vos crees que la gente va a reaccionar porque Bernie dice que tiene que...? Justamente no es el mensaje para la gente. Claro, pero no hay que subestimar más a la gente. No hay que hablar más. La gente hace lo que se le canta, cuando se le canta, más claro que la elección para presidente, no hay. Entonces, me parece que entrar ahí es como, ah no, la gente va a hacer esto porque la gente va a hacer lo que le parezca correcto en el momento que le parezca. Ya no va más la de yo salgo a decir que van a prender fuego un hospital y lo van a prender fuego. Para mí no es así. Ni que lo diga Bernie, ni que lo diga un periodista. Y a eso le agrego, creo que el fogoneo y la insistencia de que se va a prender fuego todo es más del periodismo que de la oposición. No defiendo la oposición porque seguramente también lo fogonea. Pero yo veo mucho más a periodistas todo el tiempo incentivando y diciendo va a pasar esto, va a pasar esto, que a dirigentes de la oposición... Esperen, esperen. ¿Tiene que intervenir o no cuando una provincia está teniendo un conflicto de más de una semana donde ves que avanza cada vez? ¿El gobierno nacional intervino o no? Porque estábamos mirando cómo titula, ámbito, cómo titula Infobae que dice el gobierno se desliga del conflicto. Esto sí es una instalación. Si todos los medios al mismo tiempo dicen que se desliga del conflicto, mucha gente va a creer que mi ley se desliga del conflicto. Yo no lo tengo muy entendido el conflicto. Me lo pueden... O sea, entiendo lo que está pasando, pero yo no sé concretamente si es de la provincia o debería meterse la nación. Es de la provincia. Ahora, yo digo una cosa. Entonces, de la provincia. Yo digo una cosa. ¿Vos qué crees que es de la provincia? Y es de la provincia porque yo te explico algo. La provincia organiza su administración sin preguntarle nada al Estado Nacional. Organiza los ministerios, organiza los organigramas, organiza la cantidad de empleados, organiza todo. A ver, si yo hago una fiesta, invito a todos, no me alcanza la plata para pagarle después al del catering y al que no invité, le digo, che, me das una mano para carpar. No funcionan así las provincias. No funcionan así. No, no funcionan así. Es una fiesta, es una fiesta al que el Estado Nacional no participa y después cuando le hacen falta dice, mándame plata. Ahí es donde empiezo yo a torearlo a Agustín, no voy a tomar mis auriculares, donde empiezo a torearlo a Agustín, a mí, el mío, dame el mío que estoy medio mal de la garganta. No, más, mis auriculares, el mío no está cambiando. Ahí es donde vos pensás con mirada de San Isidro. ¿Qué tiene que ver San Isidro? Nunca viviste en el interior. No, no, por eso, mirada de San Isidro, está igual, mirada de San Isidro. ¿Pero por qué de San Isidro? Sí, sí, porque no viviste nunca en el interior. No funcionan así las provincias. Pero yo he participado con la gente del interior, como la gente del interior ha participado en cosas de acá, pagando mis impuestos. Entre paréntesis de un IVA. Para que no, o sea, he participado, tengo derecho a decir, si vos organizás algo como te gusta a vos, después no tenés que pedirle plata al otro, salvo que el otro te deba plata. Entonces decirle, che, la plata que me debes dámela porque yo la necesito para pagarle a la gente. Ahora, si no te debes plata... Si no, dame un poquito más de mi micrófono. Entonces, ¿vos qué harías en lugar de mi ley? ¿Te meterías? ¿Qué harías? ¿Lo dejás? No, lo dijo que arreglen, arreglen. Si no me llamaron para organizarlo, ¿por qué yo voy a participar ahora que se les está quemando el rancho? Que aparte, ¿sabes lo que titularían si interviene el Estado? Ah, mi verdad. ¿Sabes lo que serían los títulos? Quiero hacer una salvedad. Acá tengo entendido, por lo que escuché en la nota, que Patricia Bullrich envió personal de gendarmería a la provincia. O sea, que hubo alguna ayuda por parte, en tema de seguridad. Pero por tema de seguridad. Acá la pregunta es si necesita ayuda económica. Porque el problema tiene que ver con una cuestión del pago de salario. El título sería, mi ley interviene en misiones, el autoritarismo no tiene límites. Y ahí, volvemos de nuevo a lo mismo de siempre. Siempre se agarran de cualquier cosa con tal de pegarle. A mí me parece que si es un tema de seguridad, tendría que meterse. ¿Vos te meterías? Yo me metería en dos aspectos. Primero, para garantizar la seguridad a la gente que vive en misiones. Y que todo no se transforme en, no sé, en una guerra civil. Puede terminar en cualquier cosa. Si vos no tenés un policía o nadie que controle, me parece que es algo que hay que... Pero también mandaría a alguien que saque números, agarrar un avirome y empiece a anotar. ¿Y por qué no está esta plata? ¿Y por qué no está esto? ¿Y por qué no se le paga esto? ¿Y por qué no se le paga otro? O sea, vos querés caudita en la provincia. Claro. Están interviniendo en la provincia ahí. Ahora yo digo, cuando... ¿Ustedes se acuerdan con el problema? ¿Qué decía Saúl? El problema de Córdoba cuando se sublevó la policía. Es que con de las... Bueno, ahí se la... Bueno, y se la facturaron todavía ahora. Se la facturan. Se la facturan. Pero los que ahora están diciendo que se metan Mila y no dijeron nada. No, no pidieron. Entonces, si no pidieron ahora, ¿por qué antes? ¿Por qué pidieron ahora? Ese es lo que te digo, ¿me entendés? Esa dicotomía, esa contradicción permanente en... Yo soy a Dominen, pero ellos son donde tienen un problema de memoria. No, bueno, pero vos estás permanentemente a Dominen. Estás permanentemente a Dominen. Permanentemente. Más. Estás permanentemente a Dominen. No, no, está ahí. Ahí se levantó un poquito. Estás permanentemente a Dominen. Pero Ale, Ale, ¿por qué lo que antes no correspondía ahora corresponde? ¿Por qué? No hay una razón. ¿Qué cambió? ¿Qué paradigma cambió que antes... Agustín, estamos hablando de otra cosa. El mío este. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo toma la sociedad. Lo que preguntó Malena, cómo toma la sociedad. Si Javier se mete o no se mete en el tema misiones. Si la sociedad lo toma bien o lo toma mal. Eso es lo que estamos discutiendo. Vos decís que no se tiene que meter. Acá estamos debatiéndolo. ¿Cómo? Ese es el tema. Está bien. ¿Vos querés decir que no se tiene que meter? No, yo creo que no. Yo, bueno, está bien. Empiezo a hacerme putear de golpe. Salvo en temas... Si la seguridad de la gente está en peligro. No, yo me metería, si fuese él, me metería, para intentar heroicamente que eso se solucione. Porque en la Argentina tenemos al presidente como una especie de... No sé si de padre. No me gusta el paternalismo. Pero tenemos una mirada al presidente donde viene a solucionarnos nuestras cosas. Yo me metería, qué sé yo. No sé. Yo, acá hay un tema. Porque si vos te metes, le das plata a Misiones, te van a empezar a pedir plata a las otras provincias. Y ahí vas a tener un problema. Porque lo que dijo mi ley es cualquier cosa que esté dentro de la lista que a mí me saque del déficit cero, no lo voy a hacer. Y meterse a empezar a abrir la canilla de plata para las provincias, se le va a hacer un problema con todo. Ojo, porque lo que dice la mona es que la intervención, en cierta forma, no sea dar una ayuda económica, sino de auditar, ver cómo se está repartiendo esa plata que está dando. Hablo puntualmente de lo que tiene que ver con la seguridad. Pero ya lo hizo. Bullrich ya hizo eso. No, no hizo eso. Bullrich lo que hizo fue mandar gendarmes. Bueno, está bien, pero está interviniendo en... La palabra interviniendo está mal. Bueno, igual el general... A mí me gusta pelearme con Agustín, con Otodoc, porque lo provoco y yo sé que él se pone loco. Agustín, mírame a mí. Te estoy mirando. Porque estás ahí con el chat y no me da bola. Yo te estoy mirando a los ojos. Sabía que no estaba mirando chat. Estaba pensando lo que iba a hacer. Estoy mirándote a los ojos porque te lo quiero decir mirándote a los ojos. Sí. Vos no mirás desde el interior para Capital. Vos mirás desde Capital para el interior. No dejas de ser como los... Y sí, Agu. No mirás nunca desde el interior para el interior. Mirás desde el interior para el interior. ¿Qué tiene que ver con el interior? ¿Caminaste por Itapúa vos alguna vez por el Club Itapúa de Misiones? ¿Mojaste las patas una vez en el río de Misiones? ¿Pasaste en Carnación a comprar cuatro kilos de pan como pasé yo? Yo viví un año en Posadas, estudiando licenciatura en Genética. ¿Y? Y yo soy casi misionero. ¿Vos sabés lo que es Pichao? No. Y yo sé lo que es Pichao. ¿Vos sabés lo que son los altos... ¿Vos sabés lo que es el Moconá? No. No. Y yo sí. ¿Sí? Y sí. ¿Y vos sabés lo que era Power? ¿El boliche Power con Carlito Espino? La que venía llegando a José. Y te hago una pregunta. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sabés tanto en Misiones? ¿Sabés cuánto empleado público hay? No. ¿No? Pero soy misionero. ¿Tú eres misionero? Ah, yo soy misionero. Ah, claro. O sea, querés que yo garpe la fiesta porque vos estudiaste genética en Misiones. Mirá qué cosa. Pero me siento misionero. ¿Te sentís? Me siento misionero. Me auto-percibo misionero. Hace una cosa. Mandale una transferencia si te sentís misionero. No. Porque el Estado me tiene que salir a... No. No. El Estado no. No. Yo quiero que... Yo quiero que... No es lo que quiero. Creo que es lo que corresponde. Es que la plata se use, lo dijimos varias veces, en los cuatro temas fundamentales. ¿Lo está usando el gobernador en esos cuatro temas fundamentales y no le alcanza? Bueno, veremos. No, lo que pasa es que hay otro tema más complejo en la economía de misiones, porque también se habla de una aduana paralela. Bueno, bueno, por eso, por eso. Realmente no es tan así. Hoy lo salió a Clara... No es aduana paralela. Pero... No, no está bien, pero no es que tiene una aduana aparte. No, no, no. La aduana paralela es una manera de decir... Sí, sí, sí. Es recaudatorio de la aduana. ¿Por qué se cobra tal o cual...? ¿Pero es privada? ¿Es privada? No, no sé. ¿Cómo privada? No, de quién es de... Por eso, es de la provincia, ¿no? De la provincia. Mira, dice, la gente con pancartas dice que el problema es provincial a pesar de la oposición e intenta instalar otra cosa. Misiones aprobó un presupuesto con 230 millones de dólares de déficit. Muy bien. Acá dice Matías Guerrero que no donó 200 millones de dólares. 230 millones de déficit. Hay que chequearlo, ¿no? Yo te entiendo y Misiones debe ser precioso. Yo fui una vez de pasada. Todas las provincias argentinas son lindas. Raúl, vos tenés que pensar en la pobreza. Tenés que pensar en el... Tenés que pensar... Tengo para decirte de eso. Agustín. Tengo para decirte. Agustín, ¿vos conocés a Apóstoles? Sí, sí, conozco a Apóstoles. Yo di clase de padre en Apóstoles. Ah, qué bien. Bueno, vamos a hacer un careo. Vamos a hacer una llamada. Yo soy misionero y vengo a pedirte ayuda. No misionero, sino yo soy un tipo que representa en esencia lo que las provincias sienten y vos sos el Estado. ¿Te parece? Yo me pasé de cuenta que soy un gobernador de gobernadores. De... De todos. Pienso como... O sea, ¿soy el representante de los gobernadores? No, pero no son todos iguales. No, no, ¿sabés qué soy? Soy la esencia de los gobernadores hablando con... Soy la esencia del interior hablando con la esencia del porteñismo que vos la representás para mí. Está bien. Son dos choques, dos esencias, ¿te parece? Y hablamos. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Me reconoce, no soy la esencia del interior. Sí, 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 un gusto. Me debe conocer porque hace muchos años que venimos transitando por caminos diferentes y alguna vez nos tenemos que sentar a conversar. ¿Qué le parece esencia de Capital? Sí, lo estaba esperando que nos sentemos a conversar. Le agradezco mucho porque lo veo y usted sabe muy bien como dos esencias somos inmortales. Sí. Pensar que nos hemos encontrado desde Rivadavia y antes también pasándote esta época, ¿no? El porteñismo versus el interior federal caudillista. Exacto. ¿Cómo anda usted, esencia del interior? ¿Cómo anda todo? No, yo no soy del interior. Perdón, perdón, perdón. Perdóneme. ¿Cómo anda la esencia de ustedes? ¿Cómo andan las cosas por Capital Federal? Estaba esperando que algún día viniera a sentarse, a hablar, porque los veo tan desequilibrados en los números. Y claro, lo que pasa es que le cuento, esencia de Capital, mire, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, usted sabe, no digo que sea la culpa suya, ¿no? No, claro. Pero usted vio ahora que hay drones. ¿Usted se acuerda cuando nos conocimos, ya cuando estaba empezando el país, 1820, 1830? Ahora que hay drones. ¿Usted vio cómo están las vías acá? Parece que se desangra el sistema de vías, salen todos del interior y vienen todos al mismo puerto. ¿Por qué será esencia de Capital? Estamos medio cansados nosotros de trabajar para ustedes. Pero hay un tema... Dice, déjeme, ahora me embalé. Después le hablo con lo de las vías, porque ahí le preguntamos ya, no a mí, lo de las vías. No, no, caballero. Si nosotros dejamos hacer... Igual el drone lo mandamos. ¿Toma mate usted? Hay mucha gente que no tiene agua potable en Misiones. ¿Toma mate usted? Sí, toma mate. Ah, no va a tomar más mate porque no le vamos a dar más yerba mate. No hay ningún problema, tomaré café. Ah, sí. Sí, no hay problema. Ve que hace lo mismo de todo, me viene a extorsionar. Tómese toda la yerba mate usted. ¿Me entiendes? Esto es argentino. Estamos de acuerdo. Tómese la usted. Claro, y se la compra los uruguayos. ¿Cuál es ese problema? ¿Por qué no me venga... No viene con un argumento barrio. ¡Otodom! Yo le voy a dar una listita como tiene que usted repartir la plata que le llega de la coparticipación y no se pare un pesito en otra cosa que no sea eso. Y va a ver cómo le alcanza. Entre eso, dele agua potable a la gente. Que veo el programa de los sábados a la noche en La Nación. Viste que hay un documental del interior. Cada vez que termino, casi con lágrimas en los ojos, veo que la gente con la plata que hemos puesto en este país no tiene agua potable. Tienen que caminar los pibes tres kilómetros para ir al colegio. Y todavía acá. Y ustedes en las capitales se dan el gusto de hacer paro. Por favor, organizen bien, denle la plata a la gente que como corresponde y dejen de gastarla en pelotudeces, como desde 1816 hasta ahora. Voy a dar. ¡Suscríbete al canal!